Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, en un trabajo articulado con la CIGIN y la Fiscalía General de la Nación, y en un trabajo de más de un mes recopilando pruebas, se ha logrado identificar y poder lanzar, mostrar el rostro a través de este cartel de los más buscados por hurto, hurto en todas sus modalidades. Son seis sujetos por ahora que los tenemos identificados y que han estado afectando a la seguridad con el hurto en sus diferentes modalidades, especialmente el hurto a motocicletas. Estos seis sujetos estamos haciendo ya el ejercicio, ya tienen sus órdenes de captura, pero estamos invitando a la ciudadanía que nos ayude a denunciar. En un trabajo articulado con la Alcaldía Municipal hay una recompensa para quien nos ayude a ubicar a estos sujetos, que son quienes nos han hecho afectaciones al hurto de motocicletas en diferentes modalidades. Pero también queremos decirle a los ciudadanos de la ciudad de Popayán que tenemos también identificados diez sujetos más, que en los próximos días estaremos mostrando el rostro de estos individuos para poder judicializarlos, y esperamos así, con esta operatividad que vamos a dar en los próximos días, reducir el delito del hurto y el hurto a motocicletas que tanto se presenta en esta ciudad.